Vamos a hacer una integral por cambio de variable que es integral de x partido raíz de 1 más x cuadrado diferencial de x. El cambio de variable es t igual a 1 más x cuadrado. Vamos a ver cómo queda. La derivada de t es 2x diferencial de x. Por tanto, diferencial de x es diferencial de t partido 2x. Si sustituimos nos queda integral de x partido raíz de t por diferencial de t partido 2x. x se simplifica con x y queda integral de diferencial de t partido 2 raíz de t. Sigo por aquí. El 2 lo saco o no lo saco. ¿Cómo hago la integral de diferencial de t partido raíz de t? Pues recordando las propiedades de las potencias, esto sería lo mismo que 1 medio por la integral de t elevado a menos 1 medio diferencial de t. Y aplicando la regla de las potencias, quedaría 1 medio por t elevado a menos 1 medio más 1, que es 1 medio, partido 1 medio. Este 1 medio se simplificaría con este 1 medio y quedaría raíz de t. Que deshaciendo el cambio de variable es raíz de 1 más x cuadrado. Yo recomiendo siempre derivar para comprobar que está bien. Vamos a derivar raíz de 1 más x cuadrado. Sería 1 partido 2 raíz de 1 más x cuadrado por la derivada de 1 más x cuadrado, que es 2x. El 2 se simplifica con el 2 y queda x partido raíz de 1 más x cuadrado, que es el punto del que hemos partido. 1 más x cuadrado, que es 1 más x cuadrado, que es 3x. Integral de 1 más x cuadrado, que es 3x. Integral de x cuadrado partido 4x cubo más 3. Ya con la experiencia que tenemos, ¿cuál es el cambio de variable? 4x cubo más 3. La derivada de t sería 12x cuadrado, diferencial de x, y por tanto, diferencial de x sería diferencial de t partido 12x cuadrado. Esto quedaría la integral de x cuadrado partido t por la diferencial de x, que es diferencial de t partido 12x cuadrado. Como acabamos de hacer, el 12 lo podemos poner fuera de la integral, y queda x cuadrado, se simplifica con x cuadrado, y queda diferencial de t partido t. ¿Qué integral es esa? ¿Qué derivada da 1 partido t? Para esto hay que saberse bien las tablas de derivadas, y si te sabes la tabla de integrales, mejor todavía. Logaritmo neperiano, muy bien. Deshago el cambio de variable, y esto sería 1 partido 12 por el logaritmo neperiano de 4x cubo más 3. Y para terminar esta vueltecita por las integrales por cambio de variable, vamos a hacer... La integral de x por e elevado a x cuadrado, diferencial de x. El cambio de variable es siempre lo que haya encima de t igual a x cuadrado. Diferencial de t sería 2x diferencial de x, y diferencial de x es igual a diferencial de t partido 2x. Entonces, puedo escribir integral de x por e elevado a t, por diferencial de t partido 2x. x se simplifica con x, el 1 medio lo puedo sacar, y me queda 1 medio por la integral de elevado a t, diferencial de t. Y como ya sabemos, la integral, la derivada de elevado a t, es elevado a t, y la integral de elevado a t también es e elevado a t. Deshaciendo el cambio de variable, 1 medio por e elevado a x cuadrado. Si derivamos esto para comprobarlo, no cuesta nada. Y así practicamos las derivadas, un medio por e elevado a x cuadrado, por la derivada de x cuadrado, que es 2x. El 2 se simplifica con el 2, y tenemos e elevado a x cuadrado por x, que es el sitio donde hemos partido.